Buen día a toda la comunidad matehualense, estamos haciendo una invitación atenta y respetuosa para que sean partícipes de los eventos del 38º aniversario de Federalización de la Escuela Normal Experimental Normalismo Mexicano, que tendrá una serie de eventos que se irán comunicando conforme estén llevándose a cabo. Soy el maestro José Rómez Loera Moreno, subdirector administrativo de la Escuela Normal Experimental y me sumo a la invitación que el maestro Juan Tobías García, director de nuestra institución, les hace a todos los que nos están viendo. A las mamás de los niños, les invitamos para que convoquen a sus hijos y puedan presenciar el desilio de caracterización que es uno de los eventos de mayor lustre en esta ocasión. A través de los medios de comunicación se estará dando a conocer detalles de los eventos, los lugares, la hora en la que se van a realizar y bueno, pues invitamos a todos, padres, madres, hermanos, niños y demás público en general. Y si les gusta el voleibol, habrá un encuentro estatal al que asisten escuelas de la zona huasteca, de la zona centro, en San Luis Potosí y las escuelas normales de aquí de la región, que son la NESMAPO, el CREM de CEDRAL y nuestra institución. Va a tener por escenario el auditorio de la feria. Y en el Teatro Manuel José Oton, el día 24, a las 16 horas, se estarán realizando un evento de danza en el que van a participar también las escuelas normales del Estado. También les hacemos la invitación. Pues les reiteramos la invitación, les agradecemos que nos pudieran acompañar. Muchas gracias. Gracias.